Hoy es el día. La llama olímpica volverá a viajar para hacernos libres a través del deporte, como cuenta el mito de Prometeo cuando le arrebató el fuego a los dioses para regalárselo a la humanidad. Los Juegos Olímpicos de París 2024 arrancan en la tarde del viernes 26 de julio con una ceremonia única en la historia. No se celebrará en un estadio por primera vez hasta la fecha, sino a lo largo del río Sena. Las delegaciones de los países de todo el mundo navegarán hasta los Jardines del Trocadero, con la regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper como abanderados de España. Una fecha que quiere ser símbolo de unión, esperanza, diversidad y paz, en uno de los contextos sociales más polarizados de las últimas décadas. Pero, ¿serán un impulso económico para Francia o cuestan más de lo que valen? ¿Tienen futuro o están en decadencia? Hoy analizamos la histórica cita deportiva junto a los principales titulares de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Beats, de Business Insider España, de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del Grupo Estelantis. Extra Beats es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. La pregunta del millón de los Juegos Olímpicos. ¿Son rentables para el país que los organiza? Seguro que tú también te lo preguntaste cuando Madrid se llevó los batacazos de 2012, 2016, 2020, con los 8.000 millones de euros invertidos para sufragar el inolvidable relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Hace apenas unos meses, de hecho, volvió a la palestra, una posible candidatura para los Juegos de 2036, pero finalmente el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, aconsejó posponerlo para 2040, porque cree que para entonces Madrid sería la ciudad más preparada y que podría organizar los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Como para esa posibilidad todavía queda mucho, vamos a desgranar primero si la decisión merece la pena económicamente para España. Se lo podemos preguntar primero a nuestros vecinos franceses, que dan hoy el pistoletazo de salida a los que son los terceros Juegos Olímpicos de verano que organizan, solo superados por las cuatro ediciones realizadas en Estados Unidos. Nosotros, ya lo sabéis, estamos a la cola del listado, con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero el himno de Freddie Mercury y Montserrat Caballé difícilmente lo van a poder superar. París reúne hoy cerca de 10.500 deportistas de 204 nacionalidades, y las estimaciones del gobierno francés prevén la llegada de más de 11 millones de visitantes, que se dejarían 3.500 millones de euros en el país sin contar con la venta de entradas, que ojo, también ha tenido su propia polémica debido a los altos precios. Las estimaciones apuntan a que la inversión de la anfitriona de este año no debería superar los 9.000 millones. Su objetivo, paradójicamente, pues no van a ser las medallas, sino cambiar la dinámica económica con una hoja de ruta denominada Agenda Olímpica 2020, con la que el Comité Olímpico Internacional pretende promover candidaturas más responsables medioambientalmente y, sobre todo, rentables. Por eso han modificado el modelo de elección a una estrategia de diálogo que buscará ciudades que puedan verse realmente beneficiadas del impacto de los Juegos. Es decir, que no supongan una inversión gigantesca, sino de lo estrictamente necesario y se eviten casos como lo que pasó en Río de Janeiro en 2016, con escándalos como el desplazamiento de familias empobrecidas en las favelas. Otro ejemplo de esto es el de Atenas, en 2004, cuyas instalaciones deportivas son hoy una ruina más de la ciudad. Entre fallos de la organización y escándalos de corrupción, los expertos estiman que la factura pudo llegar a los 15.000 millones de euros, y muchos culpan a esos Juegos de hundir definitivamente la economía del país. Así, según un estudio de la Universidad de Oxford, todos los Juegos Olímpicos desde Roma en 1960 han tenido un sobrecoste promedio del 172%. Los últimos, los de Japón, podrían haber llegado al 244%. Esa es la gran preocupación de los expertos. ¿Van a quedar países que quieran someterse al riesgo de organizar los Juegos Olímpicos? París, de hecho, obtuvo la relativa fortuna de organizarlos en 2017 porque no había más candidaturas. Y el motivo es precisamente el dinero. La enorme factura económica que, con los 12.700 millones de euros de coste de Tokio en el retrovisor, se convierte, pues claro, en una pesada losa a soportar. Así, desde 1997, que se presentaron 11 candidaturas, las aplicaciones se han ido reduciendo paulatinamente hasta los mínimos necesarios para garantizar los Juegos de 2024, estos de París, y 2028, que fueron para Los Ángeles, también la única candidatura. En el caso de Barcelona 92, el coste llegó hasta los 6.700 millones de euros, pero tuvo un impacto económico tres veces superior, de casi 20.000 millones, con los que se dinamizó el turismo y se remodeló la ciudad de Barcelona. Es de hecho uno de los mayores éxitos de la historia de los Juegos y ahora un modelo a seguir por parte del COI. Los barceloneses ganaron en calidad de vida con mejoras en infraestructuras, servicios públicos y accesibilidad, con más líneas de metro y una red vial más eficiente. También vieron beneficios los Juegos de Los Ángeles 84, que tuvieron que realizar una inversión más reducida porque contaban con infraestructuras válidas, o Londres 2012, que invirtió 11.400 millones y recuperó 15.000, a pesar de que ninguna de ellas obtuvo el mismo crecimiento que Barcelona. Ahora bien, ¿cómo se mide realmente la rentabilidad de los Juegos Olímpicos? Como decíamos, el impacto en Barcelona fue positivo, pero económicamente no son rentables casi nunca. Juegos como los de Pekín en 2008 también supusieron un altavoz propagandístico y se convirtieron en un instrumento político que a largo plazo beneficiaron al país. Pero los gastos a los que había que sumar la candidatura, la organización, la seguridad, el transporte y las inversiones directas en infraestructuras solían ser difíciles de recuperar cuantitativamente. A los riesgos económicos se suman también los políticos. Antes del cambio de paradigma, ¿cómo convencías a un ciudadano de que era mejor invertir millones de euros en un proyecto que no sabes si te van a dar que en sanidad o educación? Y el respaldo de la población es la clave principal de los Juegos Olímpicos. A esto se suman los boicots, el terrorismo o, desde 2020, como bien saben los nipones, las pandemias. Aún así nos esperan varias semanas para disfrutar de lo mejor del deporte mundial desde el sofá de casa. La nueva edición contará con nuevos deportes olímpicos como el breakdance, el skateboarding, la escalada deportiva, el freestyle de BMX o el esperado 3x3 de baloncesto. No faltarán momentos que serán icónicos, como la leyenda viva de LeBron James al frente de la delegación de Estados Unidos y en busca de su cuarto oro olímpico. El regreso de Simone Biles, la gimnasta artística más laureada de todos los tiempos, o, en nuestro caso, la dupla de tenis española que competirá en individual y dobles con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que, bueno, con toda seguridad será una de las retransmisiones más seguidas en nuestro país. Para valorar el resultado de París tendremos que esperar unos meses, pero se estima que el impacto económico en la ciudad sea de entre 7.000 y 11.000 millones de euros, según un estudio del Centro de Derecho y Economía del Deporte de la Universidad de Limoges, en Francia. ¿Y por qué esto es tan importante para ti? Pues porque la factura final será determinante para el futuro de los Juegos Olímpicos. Es la primera aplicación real de la Agenda 2020, y de ello depende su sostenibilidad a largo plazo. Las medidas del programa buscan que la riqueza generada por los Juegos Olímpicos se extienda a los organizadores con mayor eficiencia, intentando evitar la catástrofe, que, en palabras del COI, si no se aborda ahora, golpeará pronto, y entonces será demasiado tarde. Aproximarse a un público joven que se ha desarraigado de los valores olímpicos, reforzar el papel de la mujer y aumentar la transparencia con la que se eviten nuevos casos de corrupción. Con la asignación de París 2024 y Los Ángeles 2028, el COI espera marcar un punto de inflexión en su apuesta por la sostenibilidad. Ya hemos hablado sobre el coste de los Juegos. Ahora deberán adaptarse a las ciudades, y no al revés. Todo lo que se construya, ya sea transporte o infraestructuras, deberá demostrar su uso para las siguientes décadas como garante de que la inversión de los Juegos suponga ese ansiado beneficio a largo plazo para las anfitrionas, como pasó con Barcelona. Si París y Los Ángeles consiguen sanear las siempre complejas cifras de la organización de los Juegos Olímpicos, podríamos estar ante las puertas de un nuevo y brillante futuro para una estructura que pedía a gritos su modernización después de más de 100 años de historia y sin renunciar a su modelo de negocio. De lo contrario, podríamos estar llamando a las puertas del fin de uno de los eventos más icónicos de la sociedad moderna. ¿Oro, plata o bronce? Pronto lo sabremos. Seguimos la maratón con los titulares más destacados de esta semana en Business Insider. Joe Biden se retira de la carrera presidencial estadounidense. Ha pasado lo que estaba en boca de todos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que retira su candidatura para la reelección de este 2024. La decisión llega semanas después de que el presidente tuviera a finales de junio un debate desastroso contra el expresidente Donald Trump y también después del atentado que sufrió el candidato republicano, que ha reforzado aún más sus opciones en las encuestas. Lo analizamos, de hecho, en detalle en el último episodio de Extra Bits. ¿Será Kamala Harris su sustituta? CrowdStrike fue una más, las últimas caídas informáticas que ha sufrido el mundo. El incidente de CrowdStrike, que muy probablemente te afectase en tu puesto de trabajo con los ya famosos pantallazos azules, es solo la última de una serie de incidentes tecnológicos que han tenido impacto global. El último precedente de una caída en una empresa de ciberseguridad fue McAfee, en 2010. En los últimos años ha habido caídas en compañías aéreas, redes sociales o bolsas. Lo repasamos en businessinsider.es. ¿Qué se te ha perdido a ti en Guadalajara? Guadalajara ha pasado de ser la gran desconocida de España a la provincia con más creación de empleo, donde más crece la población desde 2007 y donde más sube el precio de la vivienda. Pero, ¿por qué? El caso de Guadalajara es único. ¿Cómo un territorio a las puertas de la España vaciada, pero la salida de Madrid está consiguiendo dinamizar su economía? Tú quieres ahorrar y ellos, ¿qué compres? Los supermercados se enzarzan en una bajada de precios permanente. Los clientes sí escatiman en gastos, quieren que su cesta de la compra sea lo más barata posible. Para no perder cuota de mercado, las principales cadenas compiten por ver quién tiene la mayor bajada de precios en sus lineales. Hasta Mercadona habría bajado sus precios, con alimentos como el pescado, el pan, la pasta o el aceite de oliva, en un descenso del 14% desde enero. Todavía queda mucho, eso sí, para recuperar el precio del aceite que en los últimos tres años ha subido casi un 300%. Los robots humanoides darán el salto al mundo laboral. Trabajarán en la fábrica de Tesla. Realidad, asustas. Tesla utilizará su robot para tareas internas antes de comenzar a venderlo a otras compañías. Según Elon Musk, el fabricante de coches usará robots humanoides en las líneas de baja producción de sus fábricas a partir del año que viene. En 2026 darían el salto definitivo al mercado laboral para conquistar este sector emergente. Ahora que tienes las pilas cargadas con el deporte olímpico, prepárate para el plan de la semana que te trae DS Automóviles España, el festival Sonrías Baixas. Del 1 al 3 de agosto tienes una cita en Bueu, en esas mágicas noches del norte de España, con un cartel que protagonizan Tanshugueiras, Raiden, Rozalén y La Oreja de Van Gogh, además de muchos artistas del panorama cultural gallego. Además, podrás disfrutar de la belleza del pueblo de Bueu y sus alrededores, sus playas, las Islas Sons y una gastronomía que, cómo no, invita a pedir pulpo. Un enclave privilegiado en Pontevedra, en el corazón de las Rías Baixas, te espera este verano. Suscríbete a la newsletter de Business Insider España y recibirás de lunes a viernes nuestra selección de las noticias que necesitas para estar informado. ¿Y los fines de semana? Pues los recibimos con una sonrisa. Los sábados tienes nuestra newsletter de buenas noticias. Como lo oyes, buenas noticias que también tienen su hueco, aunque no siempre lo parezca. Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten si los Juegos Olímpicos son rentables. También los titulares más destacados de la semana y hoy ya tienes plan para irte al fresquito del norte. Entra en businessinsider.es para conocer la información más importante del día y tienes el día completo. Al menos, hasta el siguiente episodio. ¡Chao!